Bueno, estamos con el míster, José Miguel Campos, segundo partido, debut en casa. Por lo menos olvidarse cuanto antes de ese pinchazo inmerecido ante el Granadero. Bueno, hay un mudaje que pasa en los partidos, hay que hacer la reflexión 24 horas después, hablarla de puertas para adentro. Como tú bien dices, las sensaciones fueron bastante buenas en cuanto a que el partido yo creo que estaba controlado en el momento que se produjo el gol del Granadero, pero no fuimos capaces igual de antes de recibir ese gol de materializarlo en una ocasión que tuvimos. Y bueno, fue digamos el estreno, el equipo ya rompió los nervios, rompió el hielo y espero que se hayan dado cuenta de que esta categoría es una categoría muy igualada, donde los matices son importantes. Y bueno, un partido para olvidar y empezar a construir a partir de mañana en casa nuestro campo con nuestra ficción y ahí tenemos que sumar sí o sí. ¿Te preocupa el gol? No, muy pronto. Ahora mismo el equipo ni pretendemos, ni sabemos, ni creemos que esté al 100%. Nos preocupa que la gente vaya cohesionándose, se vaya conociendo. Se han ido incorporando jugadores a lo largo de la temporada. Hay gente que lleva una semana, hay gente que lleva tres y los que más llevan seis o siete semanas. Sí que me preocupa que el equipo responda como ha respondido en partidos como Villarreal, la primera partida de la nada, el partido de Águilas, que juegue con un estilo definido, que es el que venimos construyendo y que a partir de ahí las cosas van a llegar, los resultados van a llegar. El gol ahora mismo, sabemos que hay jugadores que les cae esa exigencia más que a otros, pero hay que estar tranquilos porque lo han hecho en otros lugares y en otras categorías que lo van a hacer aquí también en segunda vez. ¿Pallarés llega? Bueno, ojalá pudiéramos tirar de él, pero creemos que sería injusto. Nos lleva unos días con nosotros, ha hecho una pretemporada especial. Queremos que cuando lo utilicemos echarlo al ruedo cuando él nos pueda dar un rendimiento óptimo. Echarlo antes sería precipitarnos, jugar en nuestra contra, incluso presionarle a él y que su rendimiento no sea bueno y que recaiga en él, pues bueno, una serie de cosas que no son buenas. Esperamos que esté en un periodo de dos semanas, pero para este partido yo creo que es muy precipitado. ¿Semilla, Ezequiel, Cartagena? ¿Demasiado pronto para eso? No, la categoría es muy mala. Son unos recién ascendidos. Sabemos que tenemos que parar el peaje ese de adaptarnos en gran parte de la plantilla a la nueva exigencia, pero yo creo que al final el equipo va a responder. Sabemos que el calendario, bueno, nos ha deparado dos filiales, que son equipos muy complicados y un favorito al título, no digo ya al ascenso, digo al título, y hay que afrontarlo como está. Estamos capacitados para preparar el partido bien y hacerlo bien. Luego el resultado dirá si el rendimiento ha sido idóneo o no ha faltado de aquí o de allá. ¿Qué te dicen serías de equipo? Bueno, es un muy buen equipo, que no tiene nada que ver con el Granada. Es una filosofía establecida, lleva muchos años sacando a jugar para el primer plantel. Este año va a ser igual, plantilla joven, de calidad, de mucha ambición, de fútbol ofensivo y alegre, y que nos va a someter a un ejercicio de concentración importante, pero también tiene sus lagunas y ahí es donde nosotros tenemos que incidir a lo largo del partido. ¿Muchos cambios con respecto al Granada? En principio en mi mente muy poco. Alguno puede haber y muy poco no. Yo creo que hay que separar siempre el resultado del rendimiento. Yo creo que no estuvimos peor que el Granada, el Granada nos ganó una acción puntual. Y bueno, vamos a confiar en el bloque que más minutos lleva en la pretemporada, con algún matiz, y bueno, a ver si da mejor la tecla. Para finalizar el misterio, voy aquí con la partida de la ciudad, porque genera puertas, que acompaña al equipo durante todo este año. Sí, la verdad es que es un acto bonito, independientemente de que haya gente que le guste más o le guste menos, para mí me parece una idea muy bonita, encomendarnos a ella, que no nos va a ayudar a emitir dos goles, pero sí un poquito nuestras cabezas, nuestras fuerzas, apoyarnos también en la Virgen, y que ella también nos ayude, por lo menos en el plano de las lesiones y en el plano de los improperios, que no se produzcan a lo largo de la liga. Ya con eso nos conformamos, ya lo demás lo tenemos que hacer nosotros en el campo. Muchas gracias.